Bueno pues amigos estamos en otro nuevo video y se encuentran las chicas pues Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esa es la actitud amigas, esa es la actitud Acá nos encontramos verdad ustedes que venimos acá a acompañar a Jorge Pero pues él dijo que nos lo esperáramos acá, que no entráramos Porque él iba a entrar solito verdad, a ver que le van a decir Que a qué acuerdo llegó, porque la verdad que Dice que le dijeron que viniera el día de hoy Pero la verdad no sé si le van a dar la moto Yo la verdad no sé, hasta que él venga vamos a saber bien 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 que es lo que está pasando Ajá y no entramos pues porque Pa' qué ir a grabar hasta adelante otra vez Sí, también están escuchando música y se hace feo por grabar Decirle pague su música Eso es cierto Eso es cierto Todavía que le hacen favor a uno, bueno no me lo hicieron especialmente a mí verdad Pero se lo hicieron a Jorge Exacto Y ya venir uno de abusivo también pues Me puede apagar la música porque yo quiero grabar no verdad Es como que llegaran a mi casa y me dijeran Mira apagar la música Pero como yo soy gente entiendo Las personas que viven a la par de mí Yo sí me pagaría Sin intención de ofender a nadie y aquí verdad Es cierto Exacto, entonces vamos a esperar a Jorge a ver qué noticia nos trae Porque Para ver qué pasa Tal vez él quiera hacerlo Bueno ya aparte por su privacidad de él y de la muchacha también Pues vamos a ver qué le quiere Y la verdad mucha de que yo sí lo miro a él bien preocupado con esa deuda Esos días de que no había ajustado lo de él Como se llama estaba bien preocupado O así como quien dice que quiero hacer las cosas bien y no me salen Algo así como que se esturba la mente uno Y yo ya no ve con claridad las cosas Eso sí Y a veces andar así también es mucho alegroso Sí, pues si ya tiene la moto Por su celular andar Ya va a arreglar los problemas Poquito a poquito Como dice él El pasado todavía me afecta Dice él Pero yo no voy a permitir De volver a recaer en lo mismo Dice él Yo quiero seguir En el camino del bien Y hacer todo bien Dice Pero como dice él Siempre uno Los errores siempre se pagan caro Dice él Pero lo voy a solucionar Y le digo yo Pues sí, ni modo Que ha dejado así Porque si no Se vuelve más grande Y qué bueno Que pienses Sí, porque si fuera otro Dijera a mí me vale Que siga corriendo el tiempo Exactamente Pero con lo que yo veo De que sí Él lo está haciendo Se ve que sí quiere Hacer las cosas bien Va Como digo yo Nunca estar de uno Para hacer las cosas bien Y uno arrepentir Cierto Ya tiene rato De estar ahí adentro Ya va a salir como Es como A veces Alargan La plática Va Pues ahí Entre ellos Están hablando Va solo Lo han traído Después Sí Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Los otros La plática Que hicimos bien Porque sí Está jodido Es Y primeramente Yo es que se disinó A veces uno No haya que hacer Con tanto Allá viene Dijo acá Para allá Dijo que no Le daban Las motes ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que... ¿Para separar todo? No Que el marido No Cuando venga el marido Que el domingo Que viniera a verla Porque el marido Dice que no ¿El trato fue con él? Sí Que le dijo Que la regañó Que el trato Era con él No era con No era con ella Dijo Y como ella Me recibió el dinero Pues Pero eso Eso es lo que le dije Yo Entonces Si el trato Era con el marido Yo eso Ya se lo dije Va a recibir el dinero No Y ella dijo Que sí Entonces ¿Por qué le recibió? También usted había dicho Que él dijo Que aceptaba la mitad Sí Exacto Pero él lo iba a recibir Él lo iba a recibir No la esposa Pero ¿Qué pasó? No tiene nada de mal Porque si él dijo Que lo iba a recibir Y que estaba de acuerdo Con la mitad Eso fue Tampoco se llevó Ese día Jorge y Agustivo Ahí es No porque incluso Yo le dije a la muchacha Que habíamos quedado En un acuerdo Con aquel De que él me iba a dar la moto Dándole yo Los 1500 Pero ya vino la señora Dijo que no Que mejor esperaba Que viniera el marido Para ver Que le decía a él Para ver si me la daba Pero ahora dice Que no Porque mejor que esté El marido El domingo Que venga Y que arregle las cosas Con él mejor Porque Dice Que ella El interés Que así como yo Estoy cobrando Los 250 De la calcomanía Ya viene Él Me va a cobrar interés También Por el prestar El dinero Entonces Quise hacer un chismón Porque me cobra Aquel interés Yo le voy a cobrar interés Por andar usando La moto también Lo que pasa Que a eso Lo que vamos De que si uno No entra en un acuerdo No van a llegar A Nunca Porque Él igual se queda otra vez Exactamente ¿Por qué no le dice usted Que usted igual Va a pagar la calcomanía Que no es una gran cantidad Y le paga el dinero Y así ya no están Por eso Y no si le dije Bueno si él no Tantea ayudarme Con lo de la calcomanía Yo lo voy a pagar solo Pero Que no me vaya a cobrar Interés De lo del dinero Porque entonces Ahora él me viene A cobrar interés De dinero Vengo yo Y le cobro interés Por andar ocupando La moto Y salen iguales Porque ponerle Que yo Yo dejé alquilar Deje 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 Empeñada La moto No es para que La anden ahí Para arriba Para abajo Porque el peñado Es empeñado Aparte Que ese día Te la voy a vender De una vez Ahí sí Exacto Porque Nos podemos pensar Si la utilizas Se gasta Lo que es llanta Todo Lina Aceite Todo Y vos hablaste Todo de eso Con él Todo Todo Lo que pasa Que la señora Dijo De que no iba a haber Ningún problema Entonces Venga a traerla El otro día Para que él A ver que me va a decir Pues ya ahorita viene De que dice Que el marido Y que le dijo Que no Que hasta cuando Él esté Van a Lo bueno Que aquí Los 1500 Quedaron grabados Los videos Ahí están Incluso Jacqueline ya lo subió Entonces ahí No hay ningún problema De que me vayan a decir Que no me pagaste nada Y que no sé qué Que no te firmé Ningún documento Nada que ver Ahí están los videos Ahí le entregué Yo El único Problema Y no lo hice Y porque Tenía a la nena A la nena O no sé Nene Que lo que tenía No contarle El dinero De uno en uno Ese es mi único error Pero el paquete De 1500 Ahí estaba Sí Mi error único Fue de no darle Uno por uno Dinero Pero tal vez Este Ya en domingo Si ustedes hablaron Con el muchacho Que ya todo se acomoda Pienso yo Pues sí Pero como le digo Ahorita Ella dice Que solo me dejó Dicho Y me dijo De que este Que viniera a arreglar Eso Porque no vaya a traer Así como Vinillos Tanto La gente Grabando Y toda esa Vagina Su música Alabanza Entonces Eso es lo que dijo Ella Es lo que dijo Ella De que mejor Ven a arreglar Con el marido Para ver Que arreglo Llegan Usted Como él Fue el del El del trato Pero cuando recibió Ella Bien Gracias Ella recibió El dinero Ahí sí Lo recibió Bien Incluso Le dije Yo a ella ¿Será que se lo dejo A usted? O espero Que venga No No hay ningún problema Yo ya estoy Sabía lo que él dijo Sí Sí Entonces Que quedamos Ya cuando ella Recibió el dinero Bien Que no sé qué Ya cuando me dijo Que me iba a dar la moto El día de hoy Ya no me la quiso dar Ya no se la quiso dar Porque Hay que esperar Hasta el día Domingo Tenemos Que Viernes Sábado Cuatro días Pero también Una parte Jorge Tal vez Ellos creen Que no le va a terminar A pagar el resto Como ya ve Que hay un resto También Pues sí Si ellos Tantean Que yo no les vengo A pagar el resto Que me hagan Firmar un documento Y yo me traigo La moto Yo firmo Cualquier documento No hay ningún problema Porque yo Me voy Me voy A los seguros Pues porque Porque cree Que yo vine A dejarlo En los mil quinientos Porque yo Pero el trato Ya lo había hecho Yo con el marido De plano Ella le había dicho Un montón A Mario Entonces Porque el trato Él me había dicho Que sí Que venía Dejadme la parte El día lunes Yo te voy La moto Aquí voy a estar No voy a ir A trabajar Por eso Yo llegué Pues Ya llevaba El dinero En mano Entonces ¿Por qué? Porque Si yo hubiera Sabía Que él No me iba A la moto Entonces Yo hubiera Juntado El dinero Todo De un solo Como ustedes Saben Bien Que dinero En mano Sentación Mucha Media vez Uno tiene Un dinero En la mano Es mejor Pagar Lo que uno Debe Porque Dice No voy A agarrar Cien Los repongo Y Si le cambia Cien Ya no Tienes Nada Y Ahí Vuelve Agarrar Y Se quede Cuando Ya debes 500 ¿Y cómo Lo vas A reponer? El detalle Es ese Que ojalá Que pues Bueno De ahí Bueno Aguero No estoy Porque No es como Decir Se lo diga En palabras El dinero Para que Me vayan A jugar Me van A decir No me has Dado Nada A la señora Se lo hice En video Eso A mi Eso No hay Pierde No hay Pierde Pero yo Lo que no Quiero El problema Pues Evitar Los problemas Por eso Es que Vine A arreglar Las cosas Y A ella Dijo Pues Que Ninguno Llegar Que solo Yo llegar A hablar Sin cámara Pues Está bien No hay Ningún Problema Tampoco Puedo Obligar A la señora A salir De repente Tal vez A Karen De lejito Así También Para que Miren Las personas También Que usted Está queriéndose Las cosas Correctamente Porque Si no Tal vez Te pueden Decir Que eso Es mentira Que no Es verdad Como A veces Uno Pues Ya No Como Le dijera A yo No Mientras No Ven Entonces Como Dice Usted Obligar A la señora No Se puede Tampoco Pero Yo Pienso Que tal vez Llegan A un Acuerdo De aquí Al domingo De todas Manera Con Ella No Voy A hablar Yo No Tengo Nada Que Hablar Con Ella Y Después Empiezan A hablar Van A ver Mal Los Comentarios De Que Yo Entré Adentro Y Que No Se Cuando Van Los Comentarios Siempre De La Gente Va Por No Por Cuando Entramos En Grupo Va Que Diferente Con Ella No Tengo Nada Que Hablar Ya Lo Que Me Dijo Ella Me Lo Dijo Hoy Entonces Tengo Que Esperar El Domingo Y Hablar Directamente Con Él Ya Con Ella No Tengo Nada Que Hablar Yo Hablar Directamente Con Él Y Arreglo Eso De La Motos Eso Debió Haber Hecho Desde Un Principio Es Por Eso Como Luego El Día Lunes Yo Quedé Con Él Y Yo Llegué Entonces Yo No Por Regresarme Con El Dinero Porque El Dinero Es Una Tentación Tengo 1500 En La Billetera Pucha Yo Ando Billete Pero No Saben La Caranada Que Tengo Y Presumiendo Lo Que También No Entienden Eso Lo Que Se Complica Pero Jorge Lo Malo Que Tu Es Que Habló Con La Mujer Y No Con Muchacho Porque Ahí Es Con El Que Le De De La Motos Con Muchacho Y También Cuesta Encontrarlo A Él Por Eso Yo Vine Aquí Venia A Hablar Directamente Con Él Como Él Dijo Que Iba Estar Día 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 Dijo Va De Que Va Entonces Yo Pensé Que Entonces Si Había Descansado Y Por Eso Me Tito Tal Hora Entonces Yo Vine Pero Ya La Hora Dijo Que Si Se Fue A Trabajar Entonces Yo Ya No Podía Irme De Regreso Con El Dinero Porque Si La Mujer Y La Esposa Ya Sabía Ya Hablado Yo Le Entregué El Con 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 Jorge Jorge Me Comentó Que Él Te Había Ajustado Una Cantidad De 1500 Entonces Le Dije Si Lo Que Hacer Mucho Esperar Para El Domingo Y El Domingo Si No Se Puede Grabar Porque No Se Grabe Pero Yo Ya Voy A Tener La Moto En La Casa Ya